Lo que todos se preguntan Dejare Youtube Dejare de subir videos Lo que todos comentan Lo que todo el mundo sabe es que MyCrack siempre nos alegra al dia Y bienvenidos a este nuevo video soy MyCrack Y bueno estoy aqui de vacaciones en la playita como podeis ver Os echo de menos bastante pero no Estoy bien Tomterias Ahí no eh Estoy demasiado sexy Vale, la playa fuera Fuera la playa Vale no, en realidad estoy aqui en casa Y diréis Pero My, si estas en casa por que no trabajas Tu antes volabas Ahora haces solo shorts Donde estan los videos Vale vale, de eso es lo que vamos a hablar hoy Pero primero Hoy es un dia muy especial Porque estamos en un vlog Después de muchisimo tiempo Lleva como tres años sin subir un vlog Y no solo os voy a hablar pues eso De las novedades del canal De porque que estamos haciendo Porque hay tantos shorts Sino también muy importante Del especial Cien suscriptores No tengo ni dedos para contarlos Mike llegas como seis años tarde No, 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 no Es que no es que tenga cien suscriptores Es que estamos en el top cien Con mas suscriptores del mundo En plan, en el mundo esta Rubius Esta Justin Bieber Esta... MrBeast Y estoy yo Y bueno, no se Me ha parecido una noticia muy bonita Un poco extraña Porque yo creía que ya estaba mas alto Yo creía que ya estaba por el puesto 35 o asi Entonces bueno, en cualquier caso Pues muy orgulloso de haber entrado ahí En el top cien Al ritmo que vamos dentro de poco Bueno, 20 años Si todo sigue igual pues estaré El top uno de todo habla hispana Entonces... Bueno, muy orgulloso Gracias por el apoyo gente Si queréis ayudarme a crecer en Youtube Y a ser mas feliz Pues es facil Me dais un like Y os suscribís Que es gratis No cuesta nada De hecho mira Trato Tu te suscribes Y si el siguiente video que te llegue no te gusta Pues suscrita a esta suscripción No pasa nada No pierdes nada Vamos a centrarnos ya en el tema del video de hoy Que la verdad es que Como estoy muy emocionado Empieza así un poco random Y... Y se me esta pirando A ver Lo primero que quería hablar Si, lo tengo aquí todo apuntado Vale? Si, se que parece que esta sucio Pero no esta sucio Osea, la suciedad la he dibujado yo Es que he dibujado muy bien No, en serio tío Que no esta tan sucio De verdad Le voy... Le voy a sacar una foto Para que veáis que no esta tan sucio Es que la cámara Multiplica la mierda por 10 Ay, si que esta sucio Yo no entiendo Osea, yo no tengo ojos O que pasa aquí Porque a través de las cosas digitales Todo parece mas sucio En fin Esta es la foto Y lo primero que quería comentaros Ya lo dicho Es lo de que Que ilusión haber entrado en el top 100 del mundo Es que es muy bonito Ver como las cosas crecen De verdad Osea Y pensar Que este Era yo Cuando tenia Como 5 7 años Pero luego Me hice un papucho Ahí todo guapo Y con estudios Ahí estoy yo a los 18 Y ahora Pues asi estoy Con 30 millones Y sobrepeso Si Vale? Lo se, ultimamente me lo estais diciendo mucho Mai se te nota que estas gordito Vale, lo se vale Tengo Más pechos que muchas tías quisieran Y un culo increíble De verdad que Es toda la temporada Habéis visto que he estado mas inactivo Me estoy intentando cuidar mas Ademas ahora que vivo con Víctor y Rathor Que son muy activos Pues estoy saliendo mas Asi soy mas feliz Y bueno Creo que luego se notarán a mi en los videos Si estoy mas alegre Mas motivado Pues se notara Y esto me lleva pues Obviamente a que ha pasado con el canal Que mucha gente se esta empezando a dar cuenta Que subo puro short Y dices Que pasa aqui Mike Tu antes molabas Me desuscribo a mis likes No, no, no A ver Lo primero que quiero aclarar es Que hago muchos mas videos Que hace un mes otros Vale Vengo de una temporada De ser muy inactivo Porque vino Rathor Ha supuesto un cambio muy grande En mi vida De repente no tenia tanto tiempo Pues para hacerlo todo Osea porque era O haces perrerias de Mike Y escribes libros O haces videos en Youtube Vale Y no da tiempo a todo Entonces Que ha pasado Para motivarme a trabajar mas He hecho un trato con el diabolo Hemos hecho un trato Víctor, Raptor y yo Que basicamente es que Nos vamos a matar a trabajar Y el que pierda El que deje de subir video diario antes Pues tiene que pagarle un viaje A los demás Por ser mas trabajadores Entonces claro Estamos ahí a topisimo Que pasa? Yo subo mas videos que antes Vale? Antes estaba subiendo Pues un video a la semana mas o menos De hecho estaba subiendo Perrerias de Mike Video Perrerias de Mike Video Perrerias de Mike Video Ahora mas o menos estoy subiendo Diria que dos o tres videos a la semana Que pasa? Que no puedo hacer un video todos los dias Vale? Todos los dias no No es imposible No me da tiempo fisico Entonces entre medias yo relleno con shorts Y es verdad Pues tengo un video Y cuatro shorts Otro video Y tres shorts Un video Cinco shorts Se que son muchos Pero a ver Yo creo que son divertidos Me los estoy currando Y a ver Que como ademas youtube No los notifica No molestan De hecho Deberiis de entrar vosotros al canal Y decir Ah mira que Mike ha subido shorts Y ir a verlo Porque hay muchos que estan muy buenos Osea estoy haciendo sketches Estoy haciendo reacciones Y un monton de cositas Que simplemente pues son cortitas Y aprovecho y las traigo en forma de shorts Pero bueno están divertidas Entonces bueno eso es lo primero que queria aclarar Porque hay mucha gente que se piensa Que voy a dejar de subir videos O que ya solo hago shorts Cuando no Osea creo que llevaba dos años sin ser tan activo Quitando los shorts eh Solo con videos normales Vale por cierto Por cierto Para los listillos Esa gente que dice Ay tu antes molabas Porque antes no subias videos cortos Mentira Siempre que he sido activo en youtube Siempre he rellenado con videos cortos Tengo una serie completa de videos cortos Llamado doblando perros En las que cogia videos tontos de perros Haciendo cosas graciosas Y los doblaba Y de hecho uno de ellos Es uno de los mas vistos de todo mi canal Que estas haciendo con la manta flex? Voy a hacer magia ¿Vas a hacer aparecer diamantito? Algo así Mira ¿Eh? ¿Flex? ¿Eh? ¿Qué clase de cojería es esta? ¿Esta tiene que ser algún tipo de magia negra? ¡Trolino! 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 Se me hace curioso cuando Una cosa que me dicen mucho ahora Los que no son tan fans ¿No? Que dicen No, tu antes molabas Ahora te has hecho muy infantil Y digo yo Pero... ¿Cómo? Es imposible El que molaba eras tu ¿Será que has madurado? Y ahora te parece que lo que hago yo es infantil Pero lo que hacía antes desde luego Yo creo que era mucho mas infantil No se En cualquier caso A mi me gusta ir cambiando A veces hago una cosa pues Más así Fantasioso para todos los públicos Y a veces hago algo un poco más maduro Que a lo mejor a un niño le puede aburrir un poco más Pero bueno En la variedad está el gusto, chavales Entonces, dicho esto Aclarar No me voy de Youtube No voy a dejar de hacer vídeos ¿Vale? Lo que habéis visto en el título de la miniatura Es porque he dicho A ver, ¿Cuál fue el vlog más viral que hice en todo mi canal? Mike del pasado Eres un genio Me has inspirado Y de ahí la idea, ¿Vale? Pero no me voy en principio En principio, ¿Vale? Salvo que dejéis de ver mis vídeos Me deprima y diga No, no quiero más No quiero más Esto me lleva a las pérdidas de Mike Temporada 2 Ha habido una gran baja de apoyo Yo entiendo que obviamente ya no es novedad Habéis visto muchos episodios Los últimos han tenido mucho texto Y entonces he estado leyendo comentarios por redes sociales Y muchos pues están diciendo que la serie pues que Es un poco random Que se ha hecho también muy infantil Que el humor está forzado Que es, sobre todo que es random Y que el humor es forzado Y digo, loco Pero si antes En la temporada 1 Literal En un episodio estaban yendo de camping Al siguiente estaban comiendo en casa Al siguiente estaban yendo al Burger King En el siguiente Estaban cantando Porque era un cumpleaños Y ahora que tenemos una trama En la cual pues presentamos Como se llevan el exe con Mike Profundizamos en los personajes y sus pasados Conocen a Robin y a Kela Y se intentan fusionar no pueden Se van de vacaciones Se empiezan a entrenar Se empiezan a llevar bien Mike y a Kela Y me... No sé, a ver Yo por supuesto estoy abierto pues a escucharos ¿Vale? De verdad quiero que me digáis vuestra opinión sincera ¿Qué opináis? Como está yendo la temporada Si habéis dejado de verla Pues ¿Por qué? Dejádmelo por los comentarios ¿Vale? Voy a dar corazoncito A esos comentarios tochos ¿Vale? Que de verdad ayuden Que sean críticas constructivas Que te digan por qué te gusta O por qué no ¿Vale? De verdad que los voy a leer Y me van a ayudar un montón Para la tercera temporada Porque estamos con problemas Porque digo Es que no sé para dónde tirar Y sobre todo por favor Os pido Si os gusta O os gustó en algún momento la serie Darle una oportunidad Al final de la temporada ¿Vale? Vamos a lanzar el episodio 18, 19 y 20 Es la trilogía que cierra esta temporada Que os prometo Que os va a hacer llorar de la emoción a muchos Y bueno ya solo voy a responder dos cosillas más Que son preguntas que extrañamente me hacéis de vez en cuando Bueno sobre todo lo que voy a decir ahora Muchos ni sabrán lo que es Pero es que cada vez que voy a una firma de libros Siempre hay algún niño que me pregunta ¿Qué pasó con el diario de Willy? ¿Vale? Yo cuando adopté a Willy Perro Empecé a hacer una serie de vídeos Y creo que hice solo dos episodios En los cuales pues iba enseñando como iba creciendo el perro Y como le iba enseñando a hacer cosas No continuó básicamente porque solo le enseñé a sentarse y dar la pata No se hace nada más el inútil Y sobre todo porque el pobrecito parece maltratado Osea cada vez que le grabo, cada vez que le hago una foto Cada vez que yo que se Tú paras el vídeo y sale Willy Perro Tiene una cara de pena como de ¡Ayuda! ¡Llame en emergencias! ¡Me están matando! Que digo, no puedo grabar a este perro Si es que parece que le pegó o algo Así que bueno, os voy a dejar por aquí algún clip chiquitito De cuando era pequeño Acabo de fregar y barrer toda la maldita habitación De duchar al perro Que le encanta, por cierto Por si no se nota, le encanta ducharse Y según termina todo limpio Se pone en el césped ese que no es artificial Lo, lo... ¡Me cago en Willy! Hoy te estás portando muy bien, sí Bien, pues voy a enseñaros como estoy adiestrando a Willy Como le estoy empezando a enseñar órdenes ¡Willy! Ven ¡Siéntate! 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 ¡Muy bien! No, no, no ¡Siéntate! 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 ¡Muy bien! ¿La pata? ¡La pata! ¡Muy bien! Y ahí empieza a entender que cuando le pido la pata Suena click y es premio El sistema de clicker Porque diréis ¿Y por qué tienes que hacer click y no das el premio directamente cuando lo hace? ¿Por qué? Porque el click es como instantáneo Él hace la acción que le estás pidiendo Y hace una click Y él ya sabe que lo ha hecho bien Sin necesidad de que le des el premio en ese mismo instante Eh... Willy Vamos a intentarlo otra vez a ver si ya me da la pata No creo porque eso lo ha hecho una vez Pero... ¿Quién sabe? ¡Willy! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¿Ya no tienes hambre o qué pasa? ¡Willy! ¡Willy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Siéntate! 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 ¡Quieto! ¡La pata! ¡Muy bien! ¿Habéis visto? Al segundo intento de la pata No lo había hecho nunca Chicos Hoy voy a presentaros el trauma de Willy Pero le gusta mucho el palo Lo que os digo que te gusta el palo Pero si te pongo así ¿Qué haces? ¿Cómo lo agarras? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Qué trauma! ¡No te da la boca para pillar el palo! ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿No estarás intentando trepar sobre mí? ¿No estarás intentando trepar sobre mí? ¡Uy! ¿Qué te ha pasado, Willy? ¿Qué ha pasado? Este es Willy Como podéis comprobar Bebe con mucha delicadeza Y nunca me mancha el suelo Cada vez que bebe Y además como Solo bebe una vez al día Y no chorrea después No va chorreando por toda la casa Así es Willy Un buen perro Willy ¿Cómo te cabe esa lengua en la boca? Si es que no es físicamente posible Aquí sigue explorando el perro explorador Y este es... Mi estudio Y aquí el cuartito Willy Willy Es bonita la casa, ¿verdad? Consta que estáis viendo contenido inédito, ¿eh? O sea, esto nunca se ha visto Es como... Detrás de las cámaras Para mí es como viajar en el tiempo, ¿sabes? Son cosas que digo ¡Ay, qué recuerdos! Y por cierto Para el que se lo pregunta Así está Willy Perro ahora Con la misma cara de pena de siempre Estaba... Bueno, yo ya no le veo más grande Porque claro Dejó de crecer hace... Dos años ¡Ay, qué cosita! Os reto a pausar el vídeo En cualquier momento Y a ver si conseguís Que no tenga cara de pena Que no parezca que le están Aquí como torturando Y la segunda cosa Que quería aclarar Que es una cosa Que me preguntáis muchísimos Y que lo entiendo de verdad Es... Mike ¿Qué pasó con Diamantito 3? ¿Vale? Sí, actualmente Si tú buscas en el canal Diamantito 3 Creo que era mi... Tercer vídeo Con más visitas de todo el canal Tenía más de 100 millones de visitas Era el vídeo con más me gustas De todo mi canal Eh... No aparece Pero básicamente Pues bueno Ha habido problemas de copyright Entonces me obligaron a quitar el vídeo Hemos estado pues en contacto Eh... Con el grupo original Que creó la canción El Mago de Oz Del cual soy muy fan Y que resulta que me pidió una colabo Pero no sé a quién se la pidió Porque yo no me enteré Y... Y alguien le dijo que no Que Mike no quería colaborar con ellos A lo mejor se confundieron de correo Vete tú a saber qué pasó ahí Y nada Entonces claro El autor se enfadó Dijo ¿Pero qué pasa? Que usa mi canción y no quiere colaborar conmigo Yo lo entiendo Y dijo Hala Pues strike para el canal Y lo tiramos Y nada Llevamos como 3 meses aclarando todo el asunto Y bueno Viendo cómo hacemos para volver a poner la canción Entonces yo espero de verdad Que dentro de poco esté Si no Pfff Solo puedo decir una cosa Que es que mereció la pena Cada maldito segundo Eh... Es una de mis canciones favoritas del canal Es la que más significa para mí Porque aparte de ser una canción muy bonita Es que refleja mi carrera en Youtube Y mis orígenes Entonces me encanta Eh... Y bueno en cualquier caso Sinceramente Esa canción es imborrable en internet O sea siempre va a estar en algún canal por ahí De alguien que la haya resubido Así que... Pfff Es lo bueno y lo malo de internet, ¿no? En fin Que esperemos que pronto esté todo solucionado Y que tengáis la canción Ay... Esto me recuerda Si esta parte ya del vídeo Si eres fan tal Ya te puedes ir Esto va un poco para los que no son tan fans Esa gente... Que ve mis vídeos pero no me quiere O yo que sé O que trata de funarme por cualquier cosa Una de las cosas con la que más me intentan funar Siempre que veo un vídeo de crítica Dicen Minecraft es malo porque Su comunidad no me gusta Roba canciones Y... Dice que Mayo es daltónico y no lo es ¿Vale? Lo primero Mayo es daltónico Por el amor de una madre Que no se inventen cosas El que no se lo crea Que se lo pregunte a él O sea, si es que tengo ganas de llamar a Mayo Y decirle Oye, Mayo Hace un vídeo, por favor Diciendo que eres daltónico Porque es que me funan Lo segundo Mi comunidad Que si es tóxica Chicos, que me creéis mucho Por favor, respetad las opiniones de los demás Es verdad Que mi comunidad Cuando alguien insulta al dios Mike Crack Salta mucho O sea, alguien dice Mike Crack no me gusta Pues siempre aparece el fanboy Que dice Pues tú eres una mierda Eres un asco de persona Mike Crack es el mejor Eres un asco Tampoco es eso Aunque también hay que decir Que hay haters que se pasan, eh Porque nunca falta el que Dice No, es que Mike Crack Ojalá se muera mañana Porque es un viejo Que solo chilla Y además Come cacas de perro Y eso es mentira, eh No son de perro No, no, no Pero ya está Que me estoy desviando Y quiero acabar con el vídeo A ver Estábamos con el que si Mario es altónico Que si me comunes tóxica Y no te digo que me dicen mucho Que robo canciones ¡Madre mía! ¿Cómo voy a robar canciones? Si cuando las subo Youtube detecta Por el copyright Que no son mías Y no me llevo Ni un euro de ellas Literalmente Todo el dinero se lleva El autor original de la canción Y luego dicen No, es que las sube por Spotify Las venden a iTunes Pero, ¿esa gente? ¿Han mirado alguna vez mi Spotify? Si es que solo tengo mis canciones originales Bueno, esto era pues algo que tenía un poquito por aquí Porque al final escuece, ¿no? El cuando te critican por cosas que no tienen sentido A ver, yo entiendo que a alguien no le gusten mis vídeos Mi humor Es completamente lógico, ¿no? Pero que digan que soy malo porque Mario no es daltónico Es como... ¡Loco! ¿Qué sabrás tú? ¡Es mi amigo! ¡Lo sabré yo! Bueno, ya está, ya está En fin, chicos Que... Muchas gracias por el apoyo Nuevamente, eh Suscribidense Lo tienen ahí Y den like Y nada ¡Que os hagan mucho! ¡Mua! Aproximamente Nos veremos en más shorts Y... Vídeos normales también Tranquilos Que hay para todo ¡Ah! Y recordad que ya tenéis disponibles en la librería Muy creo que la estrella maldita Y... Los compas Besos hackers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!